mis amigos muy buen día con ustedes Néstor y Aya este es un pequeño resumen de la Vuelta de Táchira 2023 en su etapa número 2 con muy poca información que hay porque no hay canales grandes transmitiendo esta carrera así que es muy poca la información un recorrido entre San Josecito y San Cristóbal con dos puertos de montaña categorizados se iniciaba en pequeño ascenso luego empezaba el descenso se encontraba el primer puerto de montaña de tercera categoría en el kilómetro 22 Santo Domingo 2.8 kilómetros 5.3 por ciento de inclinación luego seguía descendiendo se encontraba en el kilómetro 38 la primera bonificación especial el Pinal en el kilómetro 70 se encontraba el primer sprint intermedio las coloradas luego se encontraba la segunda bonificación especial en el kilómetro 92 el Pinal nuevamente luego se ascendía a un puerto de tercera categoría de Santo Domingo 3.9 kilómetros 4 por ciento de inclinación era de Santo Domingo pero por otra vertiente ese era el kilómetro 107.5 luego descendía y empezaba un terreno de ascenso se encontraba la última meta volante en el kilómetro 124 puerto Murachi luego se ascendía a otro puerto no categorizado y se seguía ascendiendo para finalizar una un terreno bastante inclinado hacia arriba donde terminaba la etapa en San Cristóbal se daba inicio a la etapa 2 después de los protocolos de rigor con un lote que permanecía compacto por los primeros kilómetros Guatibonza lograba dos segundos de bonificación la segunda meta volante esa segunda meta bonificable estaba buscando afianzarse en esa clasificación Julio Blanco saltaba del lote principal y busca la fuga nadie lo acompañaba y se iba en solitario sacando más de un minuto al grupo de cuatro hombres que lo perseguía y más de dos minutos al lote principal y se encaminaba al puerto de montaña de tercera categoría en Santo Domingo que pasaba primero adjudicándose cuatro puntos se iba en busca de la meta volante de Fuente Murachi donde ya se inclinaba el terreno los cuatro que perseguían ya habían sido neutralizados por el lote principal aunque la diferencia de blanco había disminuido y era de menos de un minuto por la presión que ejercía el lote principal Franklin luego se iba por él y le daba alcance ahora eran dos en punta luego y blanco y pasaban el último espíritu intermedio adjudicándose luego cuatro puntos y dos para blanco a 15 para la meta estaba sacando más de dos minutos al lote principal blanco se descolgaba en camino a San Cristóbal y sólo quedaba Franklin luego en punta con tres minutos de ventaja sobre el lote principal luego pasaba en solitario primero en la meta como ganador de etapa convirtiéndose en el nuevo líder de la general así quedaba la clasificación de la etapa ganador franklin lugo con tres horas 29 minutos dos segundos segundo lugar jonathan eugenio a 58 segundos tercero juan diego alba con el mismo a 106 cuarto edwin becerra a 106 también quinto pedro sequera 113 sexto franklin chacón 113 también séptimo julio blanco 145 octavo jonathan camargo 246 noveno carlos torres 246 y décimo edwin torres 246 y él les quedan las 15 primeras posiciones la clasificación general con bastantes modificaciones entonces el nuevo líder franklin lugo de sede miel selección aragua 7 horas 10 minutos 49 segundos segundo lugar josé alarcón 102 tercero juan diego alba 11 cuarto edwin becerra 116 quinto franklin chacón 123 sexto germán rincón 123 séptimo julio césar blanco 152 octavo césar sanabria 246 noveno jonathan guatibonza 248 y décimo luis enrique díaz 250 y él les quedan las 15 primeras posiciones entonces esto es todo lo que tiene que ver con este pequeño resumen gracias por su atención gracias por compartir y estamos pendientes de lo que sigue sucediendo en esta vuelta atáchira 2023 gracias y hasta la próxima